Bueno, Agunón, Esquerricasco, Torchea, Gaitic. Hoy queríamos presentar una de las mociones que Bildu va a llevar al próximo pleno del día 28 de febrero y una de ellas habla en torno al edificio Irazabal, hasta ahora conocido como edificio Patacón. Creemos que lo primero de todo hay que recordar que si no hubiera sido por la ocupación que los jóvenes iniciaron el pasado mayo de 2012 del edificio, tras permanecer 50 años abandonado, este tema no hubiera salido a la palestra pública. Creemos que con esa ocupación se dejó, por un lado, en evidencia la dejadez de los propietarios para con el edificio y, por otro lado, también la inacción del ayuntamiento que, teniendo un edificio en el centro de barrio de Matico, que ha permanecido cerrado durante 50 años, no había hecho nada en todo ese periodo. Por otro lado, también tenemos que decir que la discusión plenaria que se llevó a cabo en junio quedó en evidencia por parte de todos los grupos que es una realidad que en los barrios y también en el barrio de Matico y Uribarri existen necesidades equipamentales. Lo reconocía también incluso el entonces concejal Ricardo Barcala de Urbanismo. Pero, a pesar de que todos reconocíamos esa realidad, había un punto en el cual no nos poníamos de acuerdo y era en el tema de la propiedad privada y los acuerdos que había que llegar con la misma. Pero lo que es cierto es que ese problema a día de hoy ha desaparecido. Vimos para nuestra sorpresa hace un par de meses que esos propietarios que hicieron caso omiso a las solicitudes de los y las jóvenes que habían ocupado el edificio para reunirse y dialogar, esos mismos propietarios se habían reunido con el ayuntamiento y no solo eso, sino que habían tomado la determinación de ceder el edificio para un periodo de 85 años de manera gratuita, con el único objetivo de que el edificio se destinara a un interés social y que repercutiera en la ciudad. Por la prensa nos enteramos también, después de esa cesión gratuita del edificio al ayuntamiento, que el ayuntamiento había decidido destinar el mismo a un conocido como vivero de empresas o centro de emprendedores. Nosotros, desde luego, creemos que con esta decisión del ayuntamiento de destinar el edificio de Irazábal, a partir de ahora se va a llamar Irazábal, queda en evidencia la actitud del ayuntamiento por dos razones. La primera, no entendemos cómo el ayuntamiento ha tomado la determinación de destinar este edificio a un centro de emprendedores cuando ha sido el mismo ayuntamiento el que ha clausurado tres de los cuatro centros el pasado mes de diciembre. Centros también de emprendedores que se situaban en distintos puntos de Bilbao. Actualmente, solo queda abierto uno de ellos, es el de la Plaza de la Cantera, y en estos momentos cuenta con un 25% de espacio vacante para que se puedan situar ahí nuevas empresas. Y, por otro lado, también nos parece contradictorio esta actitud unilateral de haber optado por este uso porque, en la dinámica que el ayuntamiento está desarrollando de corazones de barrio, se está implicando por parte del ayuntamiento a distintos colectivos sociales de los barrios a la hora de definir cuáles son o serán proyectos estratégicos o interesantes para los barrios. Nosotros, como decíamos, lo que tenemos claro es que, frente a esta nueva situación, una situación en la que estamos hablando de que el edificio ahora es propiedad del ayuntamiento, por lo menos para los próximos ochenta y cinco años, tenemos clara cuál es nuestra postura. Que el ayuntamiento, junto con el resto de grupos y asociaciones del barrio de Uribarri y de Batico, debe de decidir en conjunto qué uso destinar a este edificio que tenemos que recordar que cuenta con 1.100 metros cuadrados. Creemos que, debido a estas grandes dimensiones, no son incompatibles un centro de emprendedores, un vivero de empresas y otro tipo de usos, como pueden ser locales, destinados a estos grupos que hacen un trabajo voluntario de dinamización del barrio. Por eso, creemos que el ayuntamiento debe de abrir el debate al barrio, debe de abrir las puertas a estos grupos y a estas asociaciones y, mediante un trabajo de diálogo y participación, decidir no sólo qué usos se le van a dar a este nuevo edificio, a estos 1.100 metros cuadrados, sino también qué gestión, qué modelo de gestión, gestión compartida se puede establecer a la hora de la gestión diaria. Nosotros, visto lo rápido, después de estos 50 años de inacción del ayuntamiento, vemos que los últimos cambios se están produciendo con una rapidez importante. Por eso, hemos decidido que este tema vaya ya al pleno municipal y hemos determinado que sea al pleno del próximo 28 de febrero. Nosotros lo que solicitaremos será, por un lado, que el uso que se le adjudica al edificio repercuta en el barrio y en el interés del barrio de Matico y de Uribarri. En estos momentos, en el acuerdo de cesión, de lo que se habla es que el uso al que se destina el edificio debe repercutir en el interés de la ciudad de Bilbao. Nosotros entendemos que que repercuta en el barrio también es que repercuta al interés general de Bilbao y creemos que es prioritario que sea así. Y, por otro lado, que la determinación de cuál sea el uso se establezca mediante un proceso de diálogo y participación, como decíamos, entre agentes y grupos del barrio. Creemos que, antes de que se diese esta cesión, el ayuntamiento contaba con la excusa del argumento de la propiedad privada, sobre todo para escudar su inacción. Lo vimos en el caso de Cucucha y lo vimos también en el caso de la ocupación de Patacón. Pero ahora que el edificio es enteramente municipal, los 1.100 metros son enteramente municipales, ¿qué piensa hacer este ayuntamiento para garantizar que el uso que se le dé a ese edificio satisface las necesidades que los vecinos y vecinas creen que hay en el barrio? Por otro lado, tenemos que decir que, además de llevar esta moción al Pleno, hemos pedido una comparecencia al consejero delegado del ayuntamiento, que se celebrará mañana, para que nos aclare cuáles han sido los condicionantes, las condiciones del acuerdo de cesión y, también, en torno a qué criterios se ha establecido el uso que, hasta ahora, conocemos, el ayuntamiento quiere destinar el edificio. Por otro lado, también añadir que hoy se va a celebrar la reunión del Consejo 2 del Distrito, donde los representantes de Bildu solicitaron en su momento que se tratara el tema del edificio Irazábal. La presidenta del Consejo de Distrito no accedió a que este debate se diese de manera monográfica. Nosotros consideramos que, debido a lo estratégico de este proyecto y la repercusión que puede tener en el barrio, era de interés que se abriese una discusión única y exclusivamente sobre este tema. La presidenta no accedió, pero lo que sí ha accedido es a incluirlo como un punto más del orden del día. Por lo tanto, hoy, a petición de los consejeros del Distrito de Bildu en el Distrito 2, se debatirá este tema en la reunión que se va a celebrar. Tanto de las conclusiones que saquemos mañana de la comparecencia como del Distrito, os las haremos llegar y veremos qué posición adquieren los grupos que, en los últimos dos debates que hemos tenido en torno a la falta de equipamientos que fueron en septiembre y en abril, se escudaron en el tema de la propiedad privada. Veremos lo que sucede en el próximo Pleno. Es que es ricasco.